El hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente, muy lejos de su patria. ¡Ay, qué destino para acordarme de ti! Pasó del norte, que lejos te vas quedando. ¡Arriba mi Guatemala! De mi se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mi se están alejando. ¡Ay, qué destino para acordarme de ti! Pasó del norte, que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mi se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mi se están alejando. ¡Ay, qué destino para poderme a llorar! ¡Gracias, gracias! Un saludo para toda la raza michoacana y toda la raza guatemala.